Buenas tardes, saludándolos a todos ustedes, miren donde andamos ya, en los arcos, aquí en Fresno, aquí está todo el equipo ya, somos como 20 ya, mira, un montón de gente que andamos, un montón de gente que traemos en el equipo ya, ya creció todo, gracias a Dios, un montón de gente acá todavía, acá otro parientón también, hay un montón de gente que viene acá también. Andamos contentos porque ya vamos a empezar a calar ahorita el tonido, vamos a ecualizar, aquí traemos al ingeniero number one, number one, number one, listo para darle esta noche aquí con mi compa José, va a estar increíble, nos tiene que dejar bien bonito el parientón, para que la gente disfrute esta noche y que escuchen alfombra roja, todo lo que da, vamos a ponerlos a cantar con nosotros, a festear, vamos a que viene para arriba. Correnta subieron por ahí? Sí. Deja de cuenta. Deja de cuenta. Si puedes o no puedes? Oh, por aquí. Está un poco falso eso, hay que hacer. Recargate, agárrate, ahora. Ánimo. 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 Pasale. Dejiste. 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 trabajando como siempre a ver vamos a caldar esta ahí esta como que se imagínate que ande unos zapatos de Gucci y esta tocando la corrida y saca tonapas ahí que caiga ahí imagínate esta bonito, esta bonito eh esta bueno ya esta listo el requitero ya esta listo el chorolochero ya esta listo el chachetero puntuales, puntuales gracias, gracias, ya estan listos los instrumentos ah esta listo el instrumento esta chido a ver vamos a ver que son el requitero pues el rato de chichera y algo pues ah 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 bien contento que ando a pesar de que ando bien a pesar de que ando bien mal bien desvelado sin dormir y ando contento es lo único que me levanta ahorita la felicidad traigo mucha contentez dice chuma traigo mucha contentez y le digo ah le digo es que el único que me levanta ahorita porque ando bien desvelado ahorita no nos levanta ni el bueno no puedo decir esa palabra pero pero andamos bien desvelados sin comer ahí hay una frutilla y todo pero andamos hasta más delgado más delgado ya rápido enflacamos ahí poquillo porque hay tantas desveladas pero ya andamos dejándole y todo viene aquí están ya las mesitas todo ya para que se venga la gente este es el lugar este es el lugar los arcos no hay clap de fresno con su escenario muy bonito y ya nosotros vamos a empezar a prepararnos alistarnos para empezar a cantarles y que todo salga perfecto que no falte nada que faltó aquello que este no 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 vamos a tratar de dejar ahorita todo que no haya ni un error con un sonido bueno un ingeniero bueno músicos buenos lugar bonito hermoso entonces que que falta que más te acari que más te acari que vamos a hacer esta noche que vamos a hacer no más cantar para randear para randear porque nos vamos a quedar aquí acuérdate nos vamos a quedar aquí nos vamos a quedar aquí porque no nos vamos a quedar allá y de aquí nos vamos para beckerfield este mañana nos toca en la movida de clap de fresno a darle con todo que si podemos quitar la batería o no la vamos a usar esa? no le gustó ah ok ok osea los tomes osea 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 ósea osea yo soy el único chucha no es que yo pensaba por andar allá teniamos que ensayar el martes y el jueves y perdimos los ensayos porque yo andaba yo ocupado trabajando pero valió la pena pero bueno pues voy a cantar ahorita todo nervioso porque no me sé las rolas bien pero tengo que aventarlas si no las aviento hoy entonces cuando les mandamos un fuerte abrazo y aquí los esperamos esta noche nos salen con una eclada de fresno y mañana en la movida de Beckerfield nos vemos por allá viene la semana del 26 y 27 viernes 26 en Leonardo's de la Vermont 27 en Leonardo's de Huntington Park viernes 2 de febrero en Espacio Escotec en North Coast, Georgia sábado 3 de febrero en el escape de Maltry, Georgia y luego la semana del 9 el 9 vamos a estar en el Enigma allá en Norte Carolina el día 10 de febrero vamos a estar en el Tequilas Nightclub allá en Nashville, Tennessee y luego viene por allí creo, no sé qué otra semana pero en marzo vamos a estar en el Enigma allá en de la ¿cómo se llama? no, no vamos a estar en otro en otro Enigma en otro Enigma allá bueno, se los digo en estos días les mandamos un fuerte abrazo cuídense mucho y eventos también y eventos